Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? El gran objetivo del Barcelona es cerrar un fichaje top mundial el próximo verano. El club está trabajando en la vuelta de Messi, pero para ello debe ajustar el fair play financiero. La solución es negociar con jugadores un contrato en vigor, bajarles la ficha y sobre todo fichar jugadores totalmente gratis la próxima campaña. Pues bien, acaban de soltar la bomba desde Alemania. El Barça ha cerrado el fichaje de un jugador top para la próxima temporada y totalmente gratis. Se trata de nada más y nada menos que del brutal delantero internacional francés de tan solo 25 años de edad que juegan el Borussia Mönchengladbach, hijo del mítico jugador del Barça, Lilian Thuram, Marcus Thuram. El padre ha sido clave en este fichajazo que acaba de cerrar el Barcelona. Porque como sabemos, Marcus Thuram estaban detrás de él, el Real Madrid y el Paris Saint-Germain. Pero finalmente Thuram ha rechazado a esos dos clubes, les ha dado calabazas para firmar a partir del próximo verano por nuestro querido Barça. Esta ha sido mi gran noticia de hoy, amigos culés. No os olvidéis de suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, fuerza Barça por siempre, vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.